El legado de la revolución no se detiene en 1810. Sus efectos son continuos en el devenir del tiempo. De esta revolución nace un fuego interior que permite enfrentar todos los desafíos. Ese fuego interior es el amor a la patria. Y ese sentimiento es el que debe imponerse para unirnos en las coincidencias y dejar de lado todo aquello que profundice las diferencias, que nos hace más vulnerables y nos aleja del bien común. Ningún país ha avanzado cuando su gente cae en profundas grietas a causas de desencuentros. Hoy les pido que me ayuden a garantizar el futuro de todos haciendo su parte, cuidándonos entre todos para cuidar el porvenir de oportunidades que tiene nuestra provincia. Recuerden que la única distancia que sirve en pandemia es la social, la del metro y medio y la de dos metros. Los otros distanciamientos son sólo una manera más de dañarnos, de demorarnos. Esos distanciamientos no ayudan. Yo sé que es muy grande el esfuerzo que todos están haciendo, pero de esto salimos todos juntos. De nuestro esfuerzo depende que dejemos de perder a los nuestros.